Tema del video. ¿Cómo elegir los mejores productos para el cuidado de la piel para el acné? Elegir los mejores productos para el cuidado de la piel para usar en tu rojo propenso al acné es muy importante porque no todos los tratamientos que existen te van a hacer maravillas. Es posible que la mayoría de los productos que ha visto en la televisión o en internet no funcionen en su piel debido a varias razones. Esto es especialmente cierto para las personas que padecen acné a largo plazo, que tienen una piel muy sensible que es tan reactiva al uso de cualquier producto de tratamiento tópico. De los cientos o miles de productos que encontrará en el mercado hoy en día, deberá filtrarlos uno por uno antes de usarlos. No se recomienda aplicarlos descuidadamente en la cara solo por la pura curiosidad de si podría funcionar para curar el acné o no. Égito se debe a que égitos productos podrían empeorar su condición de acné y arruinar su apariencia más adelante si no toma sus acciones con cuidado. A continuación, se ofrecen algunos consejos para elegir los mejores productos para el cuidado de la piel para el acné. 1. Los ingredientes naturales son siempre una mejor opción cuando esté buscando un buen producto para el tratamiento de la piel, primero eche un vistazo a los ingredientes. La mayoría de las veces, los productos para curar el acné que se encuentran actualmente en el mercado contienen al menos un 70% de ingredientes químicos que son realmente dañinos para la piel. No se recomienda que utilice égitos productos. Siempre es mejor que elija natural sobre químico. Es mejor aplicar los ingredientes naturales sobre la piel porque generalmente funcionan de una manera más suave y tersa. Son menos dañinos para su cutis y probablemente no causarán efectos secundarios negativos. 2. Elija solo el producto que sea compatible con pieles supersensible. No todos los productos que encuentres en el mercado serán compatibles con tu piel. Esto es especialmente cierto si ha estado sufriendo de acné durante años. Si tiene varios casos graves de acné, significa que su piel es de un tipo supersensible. También necesitas usar productos diseñados para pieles supersensibles, y este tipo de productos es bastante difícil de encontrar en estos días. Muchos limpiadores o humectantes que se anuncian en la televisión o en internet en la actualidad suelen estar dirigidos a personas que tienen algunos granos pequeños que no suelen aparecer en la cara. 3. Utilice el régimen de tratamiento completo. Es mejor usar todo el régimen de tratamiento en lugar de usar solo los limpiadores o aplicaciones tópicas. Al comprar todo el régimen de tratamiento, que generalmente incluye limpiadores, humectantes, aplicaciones tópicas, cremas, suplementos, etc., obtendrá lo mayor beneficio del producto. De esta forma, podrá saber exactamente si el tratamiento es bueno para su piel o no. Si usa solo una o dos partes del régimen, correrá el riego de desequilibrar su piel porque siempre habrá algo que falte en la forma en que trata su acné. Además, la eficacia del producto disminuirá significativamente cuando lo haga.